El brindis dice así, buenas noches a todos, voy a hacer un brindis por mi hermano que es de quien entré aquí lo conozco, un hombre con principios y mucho respeto y cuñada que un año la conozco, he visto su lealtad, respeto a mi hermano, si pueden permitirnos escribir para poder leer el brindis que le voy a agradecer, lealtad y respeto a mi hermano, parece mentira que ella cumple un año de casado, los admiro mucho porque en este año han sabido llevar una relación muy bella, se les dio un amor sincero y eso viene con su respeto, lealtad, confianza del uno al otro, les tengo mucho respeto y los admiro a los dos, los quiero y deseo lo mejor y que Dios los bendiga siempre y que sigan cumpliendo muchos años más, gracias y estos son los deseos de el hermano de Hans y Buñada. Amor mío. Amor mío, aquí queremos mucho, besitos. No. Amor mío, aquí queremos mucho, besitos. Amor mío, aquí queremos mucho, besitos. Amor mío, aquí queremos mucho, besitos. Me une a los sentimientos de todas las personas que están aquí y solo me resta decirles muchas Muchas bendiciones, tíos, porque ambos han colado en el corazón de esta chica a mil años luz de distancia y de todas aquellas personas que los han conocido. Sigan adelante porque su amor es un amor del bueno. Besitos, besitos de caramelos para los dos. Besitos, 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 besitos.